Muy buenas tardes ya a todos. Nosotros quisiéramos referirnos a la salida del ministro Insunza ayer. Creemos que la decisión del ministro Insunza de haber presentado su renuncia es correcta, dado que él cometió un error que hacía muy difícil su permanencia en el gabinete. Eso no lo decimos solamente nosotros, sino que lo dijeron a estas alturas ya decenas de dirigentes, parlamentarios, ex ministros de la concertación, cuando se les consultaba a este respecto. Por lo tanto, nosotros valoramos la renuncia como entendido como un hecho político relevante que debía ocurrir. Sin embargo, creemos que en la renuncia de ayer también se produce una sombra, que es el no asumir enteramente las responsabilidades que le caben a él, por los hechos que hemos conocido y por haber aceptado el cargo de ministro, y también por no reconocer al gobierno las responsabilidades que le caben en el nombramiento de este ministro. El ministro, cuando era parlamentario, incurrió en un error que está expresamente establecido en la Constitución de la República. Y un parlamentario debe conocer la Constitución. Él debía, si no, haber sabido que como parlamentario él no podía tener ningún tipo de intercambio comercial o negocio con ningún organismo del Estado. Y, sin embargo, lo tuvo con Coelco. Luego, el viernes, aparece la información de Antofagasta Minerals, que fue finalmente lo que produjo que muchos dirigentes de la concertación pidieran que él renunciara. Por lo tanto, nosotros creemos que él cometió un error cuando fue parlamentario y cometió un error al aceptar el cargo del ministro secretario general de la Presidencia al aceptar el cargo. Sin embargo, también queremos preguntarnos y creemos que es relevante indagar, preguntar acerca de la responsabilidad del gobierno. Nosotros, por algunos medios de comunicación el día de hoy, nos hemos enterado que la Presidenta de la República tenía conocimiento de estas incompatibilidades y de estos hechos mucho antes de la renuncia del ministro. Es más, de acuerdo a algunos medios de comunicación, la Presidenta supo de estos hechos antes que nosotros y que todos los chilenos. Y, sin embargo, si esto fuese cierto, la Presidenta tomó la decisión de no hacer absolutamente nada. Como UDI, creemos que el problema de este gobierno es justamente que no está haciendo absolutamente nada en muchos temas. Sentimos que no estamos haciendo nada, o que el gobierno no está haciendo nada en temas de delincuencia. Sentimos que, al leer la entrevista a la Ministra de Salud, creemos que no se está haciendo nada, o muy poco, en salud, donde tenemos una crisis de especialistas y un paro total en las concesiones de hospitales. Creemos que no se está haciendo nada en la Araucanía. Creemos que el país está paralizado en los avances de algunas reformas y que también hay muchos gremios que están paralizados. Hoy mismo, en la mañana, tuvimos barricadas en el centro, sin previo aviso. Creemos, además, que el gobierno ha sido lento en la designación de cargos muy importantes. Todavía no tenemos Contralor General de la República. Todavía no tenemos embajador en Argentina. Todavía no tenemos presidente del Banco Estado. Creemos que el gobierno también ha dejado pasar tiempo en sus nombramientos. Con lo cual, sentimos que no solamente están nombrando mal, como vimos en el día de ayer, sino que muchos cargos relevantes simplemente no se están haciendo los nombramientos que corresponden. Creemos que el gobierno tampoco está dando señales claras de qué va a ocurrir con la economía o qué tipo de medidas va a tomar para reactivarla. Con lo cual, cada día conocemos peores cifras económicas en términos de crecimiento y desempleo. Por todo esto, creemos que estamos en presencia de un gobierno que no gobierna. Y nosotros lo que quisiéramos es hacer un llamado para que el gobierno vuelva a tomar las riendas del país y gobierne y que la presidenta, cuando se encuentra con hechos como este, si es que fueran ciertos los trascendidos de prensa hoy, en vez de no hacer nada, haga algo, gobierne, tome decisiones. Creemos que en estas materias tan sensibles como salud, delincuencia, economía, araucanía, nombramientos, el gobierno está absolutamente paralizado y eso, más que perjudicar al gobierno, perjudica a Chile. Yo creo que aquí, para complementar lo que ha dicho Guillermo, ha sido un completo autogol por parte del gobierno. La falta de prolijidad en designar hoy día a sus ministros. Nos importa saber si efectivamente la presidenta y el gobierno aclare si se tuvo o no se tuvo esa información previa de esta doble participación que estaba teniendo en su calidad de diputado. Es por eso que también hemos querido invitar a Oscar Landerrete a la Comisión de Minería para que aclare si efectivamente se le entregó o no se le entregó la información a la presidenta de la República en forma oportuna. El ex ministro de Sunsa nunca debió ser nombrado, nunca debió ser designado, nunca debió aceptar este cargo por sus vinculaciones. Y a mí me parece una patudez tamaña, gigante, que hoy día se intente emplazar a la UDI por las responsabilidades cuando hemos sido totalmente responsables en asumir, tal como lo decía Guillermo, cada una de las responsabilidades. Intentar netear esto con el caso Orpiz no nos parece que sea el camino. Aquí hay senadores que están en un proceso judicial, en caminos distintos. Tenemos al senador Fulvio Rossi, tenemos al senador Pizarro, presidente de la democracia cristiana. Por lo tanto, son cosas completamente distintas. Intentar enlodar o responsabilizar la acción fiscalizadora que tiene que tener la UDI nos parece que no es el camino y es otro error más del ex ministro de Sunsa. Nosotros esperamos que estos días poder tener la información correcta para ver quién va a ser el sucesor y esperamos que esta vez el segundo piso se haga la pega, si hayan los filtros necesarios para poder tener un ministro que no tenga este tipo de situaciones que lo único que han hecho es dejar, primero, retrasar la agenda pro-transparencia de la cual todos queremos avanzar. Es una irresponsabilidad que intente elucubrar o decir que aquí hay algún partido que se le ha pedido presiones cuando sabemos que el proyecto de día de pro-transparencia lleva la firma de la presidenta, no lleva la firma de ningún partido político en especial. Por lo tanto, en estos días vamos a ver si efectivamente nuestra acción fiscalizadora, liderada por el diputado Kast y de la cual está todo el partido detrás, tratando de que finalmente se halle la responsabilidad de tener un ministro que actúe de forma incorrecta. Kast y de la cual está todo el partido,